... Hemos realizado este desfile desde el Departamento de Acción Social hasta el Ayuntamiento de Baracaldo para denunciar el golpe de Estado que se ha producido en el mes de agosto y lo que ha hecho ha sido vulnerar los derechos sociales y los deseos de cambio que deseamos tras unos tres meses en la nueva corporación municipal que se ha incorporado al Ayuntamiento. Temos que recordar que mientras se sigue manteniendo unos salarios astronómicos que se ha intentado bajar por parte también de los dos partidos y por parte también de la oposición no ha sido posible y también ante la creación de dos nuevas salidas municipales que lo que ha sido dar cobertura a que los nuevos concejales y los nuevos obligados tuvieran también su puesto de trabajo mientras se ha ocurrido eso también en agosto se ha vuelto a aprobar este decreto que llevamos anunciando reiteradamente Decreto de la Alcaldía de Priorización y Menorización de las Ayudas esto supone un recorte en el 50% del acceso a las ayudas que son tanto el acceso a la vivienda como el mantenimiento de la vivienda además de ello, además de que se haya producido este decreto de la alcaldía de priorización y minorización tenemos que recordar que además se va a producir con carácter retroactivo de tal manera que todas las solicitudes que se hayan presentado desde el 25 de marzo se les va a aplicar dicho recorte esto por una parte tenemos que recordar que en Baracaldo no ha cambiado nada la situación desde hace unos meses para acá tenemos que recordar que tenemos un 18% de paro que casi un 70% de las personas desempleadas no están recibiendo en este momento ningún tipo de prestación ningún tipo de subsidio y que acude normalmente al Comedero Social de Caritas una media diaria de 90 personas con lo cual ante este tipo de medidas y esta sorpresa de nuevo en pleno agosto que hemos visto necesario hacer esta reivindicación en el día de hoy que es 2 de septiembre y estamos iniciando el curso como quien dice para todos tenemos que recordar cuáles son las medidas que llevamos proclamando y que llevamos reiterando y pidiendo para que nosotros creemos que son las que pueden ayudar a cubrir y a paliar este tipo de situaciones de emergencia como son por ejemplo garantizar las partidas presupuestarias suficientes para que todas las solicitudes que tengan que estén aprobadas reciban la ayuda que están solicitando no aplicar ningún tipo de recorte por medio de ningún tipo de orden municipal ni nada parecido por supuesto eliminar estos decretos de recorte de previsión y minorización que además, si no es un poquito de la índole legal además de ello no cumplen los criterios de gobierno vasco con lo cual un criterio municipal está sobrepasando los criterios de gobierno vasco que es algo que no se puede entender en este momento también la atención y el acompañamiento que también queremos que sea más importante a las solicitudes que sean ante el Departamento de Acción Social que también entendemos que deben ser atendidas antes del mes porque se entiende que son ayudas de emergencia son ayudas que pueden esperar 6 o 7 meses o incluso más tiempo para que puedan ser devueltas tenemos que recordar que también los municipios que tienen por lo menos más de 20.000 habitantes como es el caso de Maracaldo que sabemos que amplía este número en gran medida se debe aplicar la Ley de Servicios Sociales que obliga a que exista una lorra municipal vamos a entrar en la época de invierno vamos a entrar en la época de otoño-invierno estamos ante un problema muy grave y visto esta actuación de agosto no sabemos que se puede plantear de cara al futuro y por último crear una bolsa de trabajo transparente que ayude también a gestionar y a dignificar el empleo que se pueda generar en el municipio muchas gracias muchas gracias Gracias.